Ser más visibles es uno de los grandes retos a los que se enfrentan diariamente ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos. Este objetivo cobra todavía mayor importancia con el cambio de hora que se produce todos los años por el mes de octubre y con el que disminuyen las horas de luz solar. Hay que evitar ir por vías donde no hay luz. Tampoco se deben utilizar estos medios de transporte si las condiciones climatológicas impiden una conducción segura y una correcta visibilidad, niebla, lluvia intensa. Por supuesto, evitar las horas de noche y, si hay que hacerlo, extremar al máximo la precaución. La bicicleta y el batinete deben estar en buen estado, especialmente aquellos elementos que contribuyen a que seas más visto por el resto de usuarios. Buen estado de elementos reflectantes, luces. También es importante comprobar neumáticos, frenos, cadenas. En el caso de las bicicletas, dirección. Evitar colocarse en ángulos muertos o puntos ciegos, es decir, en aquellos lugares donde el resto de vehículos no tiene visibilidad. El casco se puede convertir en el mejor aliado al poder incorporar una luz de freno adicional tanto para ciclistas como para usuarios de patinete. Llevar ropa clara y llamativa para aumentar la visibilidad y utilizar elementos reflectantes adicionales como chalecos reflectantes homologados o bandas que hacen que el ciclista sea visible a 100 metros de distancia. ¡Suscríbete al canal!